La canción se escuchaba muy fuerte La gente que hablaba y tú parecías no estar En un vaso con hielo apoyabas la frente Yo veía tus ojos detrás del cristal Como un leve deseo, una atenta mirada Una forma distinta de sentir el amor Y mi cuerpo y mis manos temblaban Quería abrazarte, ser uno a los dos Una noche de amor que no puedo olvidar Una noche de amor que no ha sido una más Una noche de amor, cuerpo y alma temblar Como un pájaro herido entre el cielo y el mar Una noche de amor, un principio y un final Que me dejes nacer, de volver a empezar Que ironía saber, que gané y que perdí Una noche de amor, yo di todo de ti Son las seis de la tarde, hace diez cigarrillos Tú te fuiste en mi cuarto, ya nada está igual La ventana está abierta y la calle desierta Y vago un momento y te vuelvo a pensar Y me encierro vencida en el baño El agua muy fría me corre en la piel Y quisiera morir, como tantas veces he muerto en tu ser Una noche de amor que no puedo olvidar Una noche de amor que no ha sido una más Una noche de amor, cuerpo y alma temblar Como un pájaro herido entre el cielo y el mar Una noche de amor, un principio y un final Que me deja esta sed de volver a empezar Que ironía saber, que gané y que perdí Una noche de amor, yo di todo de ti Una noche de amor, que no puedo olvidar Una noche de amor, que no ha sido una más Una noche de amor, cuerpo y alma temblar Como un pájaro herido entre el cielo y el mar Una noche de amor, un principio y un final Que me deja esta sed de volver a empezar Una noche de amor, play a empezar Que me deja esta sed de volver a empezar Que me deja esta sed de volver a empezar